¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal Invence. En esta ocasión vamos a diseñar la pantalla del home para la aplicación de e-commerce que hemos estado desarrollando a lo largo de este curso. Este video va a ser de Speed Code como en algunos anteriores, la velocidad del video va a ser al cuádruple de lo normal, entonces te recomiendo que al momento de reproducir el video, tu bajes la velocidad en el reproductor de YouTube. Bueno, vamos al video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.